Aunque la temperatura diga todo lo contrario, estamos en otoño, créanme, estamos en otoño. Y a poco de comenzar el invierno, ¿no? A días, un par de semanitas. Y generalmente eso viene acompañado de otras cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, nos resfriamos, nos engripamos, todo eso, todo eso, todo eso. Pero doctor, todo eso, enfermedades superiores, como le dicen los médicos, no respiratorias superiores, inferiores, así se dice. Nos embichamos, aparecen los bichos, los gérmenes, las bacterias, exactamente. ¿Peleamos? Y tratamos de pelear. ¿Y por qué en invierno especialmente, doc? Por lo siguiente, hay varias teorías, pero es interesantísimo. Lo que aparece son las que se llaman enfermedades de vías aéreas superiores, que empezando por el resfrío, la faringitis, la sinusitis, todas las itis de la parte de arriba. También puede ser de la parte de abajo, que es el pulmón, las llamadas neumonías. ¿Por qué pasa en invierno? Por varios motivos. Primero, porque el frío, todo el sistema respiratorio, tiene cilias. Cilias son como pelitos de este cepillo, que agarran el moco y lo van sacando. Con el frío, trabajan menos. Se acumula moco. Se acumula moco, se acumulan bichos. Virus y bacterias. Ese es un motivo. Segundo, invierno. Momentos de menos humedad. Los virus del resfrío, que se llaman rinovirus. Los virus de la gripe, también, que es una enfermedad distinta, viven mejor, se sienten más cómodos. El frío, a ellos, les hace bien. Y segundo, cuando estamos todos encerrados en una habitación, por el frío, y no ventilamos, los bichos se acumulan. Entonces, se sienten mejor porque son un montón de bichos, todos juntos. El frío les hace bien a los bichos. Y viven mejor en las partes frías. Entonces, se reproduce. ¿Qué deberíamos hacer? Abrir la ventana, que circule aire y que entre el sol. ¿Te acordás? Donde entra el sol, no entra el médico. Ah, sí, era. O sea, que a pesar del frío, es bueno ventilar, Dani. Cinco minutos, aunque sea, claro. Tres minutos. Abrís una puerta allá, una ventana allá, sacás al neno, llevas al otro lado, se van todos los bichos y volvés a cerrar y que entre luz, porque la luz tiene rayos ultravioletas. Y eso mata a los bichos. Y aparte, otra cosa, cuando no nos abrigamos... ¿Nunca te pasó que salís con el pelo mojado un día de frío y al rato empezás... Disculpame que tengo un poco de tos. Claro. ¿Vos cuando tosés, cómo tosés? ¿Se tosé? Hay que toser así y estornudar así. Claro, porque una forma de diseminación... ¿Sabés hasta cuándo llega una gotita de tos? No. Cuatro metros. ¿Viste? Hasta cuándo... Uno tose y es como una escopeta que larga perdigones con virus y bacterias hasta cuá... ¡Cum! Perdón por la tos. Hasta cuatro metros. Pero antes nos tapábamos con la mano, pero después la mano es con lo que tocamos todo. Con la mano tocas el picaporte, tocas esto, tocas la computadora, tocas el teléfono, tocas esto y la gente va, toca y después... ¿Es un caso de tos y en caso de estornudo, Dani? Lo mismo. Son ocho metros, por lo más fuerte. Ah, la propagación. Decir por la potencia. Por la potencia. Pero eso se llama micro gota de fluje. Claro. Y en las gotitas de saliva, cuando uno estornuda o tose, van adheridos virus y bacterias. Vamos a ver unos numeritos, cómo está quedada la operación. Dale, a ver cómo va votando nuestra gente. Respecto a la vacuna contra la gripe, que ahora, Dani, nos vas a comentar si sí o si no. Sí, sí, dale. En definitiva, esta es la idea. La gente se va... Le decíamos, hace la idea saber si la gente se va a vacunar, sí o no contra la gripe. Sí, 42,1%. No, me sorprende el número. 57,9% por arriba. Aquellos que no van a tomar la vacuna antigripal, que no se la van a aplicar, ni ellos ni su familia, evidentemente. Aplicación que sigue abierta para que vos votes. 42,1% entonces por el sí. 57,9% por el no. Me sorprende el número. Bien. Así están las estadísticas, los numeritos que siguen moviéndose, porque estamos con la aplicación activada hasta las 10. Bien. A mí siempre me llama la atención esto que dice el DOC. Quienes reciban la vacuna e igual se enferman, tienen un cuadro más leve del que podrían sufrir si no estuvieran vacunados. Los que... Acá la pregunta es si sí o si no. La primera pregunta es quién debe vacunarse obligatoriamente. Es decir que conviene vacunarse. Pero es correcto esto. Si yo me vacuno, tengo un 70 o un 80% menos de posibilidad de tener gripe. Si tengo gripe, tengo un 70 o 80% de probabilidades de no tener que internarme, es decir, de una enfermedad menos grave. Conclusión, si hay indicación, te tenés que vacunar. Y si no la hay, doctor, ¿está de más hacerlo? Es optativo, es optativo. Pero hay indicaciones que son precisas, que no es por el sí o por el no. Bien. Por ejemplo, mayores de 60... Yo digo esto... Esto es sí o sí. Esto es sí o sí. Y usted, si está en casa, vea, si usted integra algo de esto, o un familiar, amigo, conocido, hermano, padre, o lo que fuera. Mayores de 65, todos. Aunque estén 12 puntos. Tan bárbaro. Juegan tenis, van, corren, pero las defensas son menores. Sí, perfecto. Entonces, más de 65, todos. Los chicos entre 6 meses y 24 meses, es decir, entre 6 meses y 2 años, también hay que vacunarlos. Porque si se enferman, tienen una enfermedad grave, no tienen defensas los vacunos para que ganen defensas. Así que cualquier nenito, de 6 a 24 meses. Las embarazadas, todas. Así que vos estás, te embarazás esta noche, mañana te podés vacunar. No, no, es que es así, porque a veces no, me dio el positivo el test de embarazo. Bueno, ya te podés vacunar, anda al médico siempre, por supuesto. Pero en el mismo día te podés dar la vacuna y ya te protegés. Bien. Porque, y si la vacuna me cae mal y pierdo el embarazo, es que por la gripe podés perder el embarazo. ¿Entendés? Entonces, la indicación es todas las embarazadas. Madres de chico hasta 6 meses. ¿Por qué? Yo soy mujer, tengo un bebé, está dentro de los 6 meses, como el bebé estaba en la población de menos de 6 meses, que no tiene defensa, yo soy mujer, me vacuno, entonces si no me enfermo, no infecto al chico. Pacientes cardíacos y respiratorios. Todos los que tienen enfermedades cardíacas crónicas en tratamiento, o respiratorias, enfermedad pulmonar, asma, enfisema, insuficiencia cardíaca, etc. Pacientes diabéticos. Los diabéticos, todos. No es una cuestión que deseo o no deseo. Y pacientes con inmunodeficiencias. Todos. Todos. Hoy traje la tablet en dos colores. Muy bien, está remodernizado. Después actualiza la página. Después la actualizo, sí. Después la actualizo. Ahí se hace así, se corre, como la tablet. Sí, no, pero lo que vamos a hacer con esto lleva un poco más de tiempo. Dani, ¿hay contraindicaciones de la vacuna? Solamente los que tienen alergia al huevo, que ya lo saben, porque cuando se prepara la vacuna se preparan huevos. O sea, los que tienen alergia al huevo o al formaldehido, los alérgicos importantes y que saben que son alérgicos al huevo, tienen que consultar con el médico. Pero en realidad se pueden vacunar todos. No sabía eso, lo de huevo. Bien. Y, Dani, cuando uno empieza a vacunarse de chico, ¿genera después una dependencia de la vacuna? ¿De la vacuna antigripal? Sí, de la antigripal. No, no, porque todos los virus cambian todos los años. Por eso la vacuna de hoy... Son campañas distintas, ¿no? Son campañas para los bichos que están hoy. La verdad, si entras en alguna de estas, te tenés que vacunar. Siempre. No es cuestión de... Claro, te tenés que vacunar. Porque realmente la gente se muere de infección. Ahora, ¿qué pasa con aquello? La leyenda, ¿no? Que dice, no, dejá que desarrolle sus defensas. No, no, eso se vacune. No, no. Todos los chicos tienen que seguir el plan de calendario de vacunación obligatorio. Eso es un regalo que le haces y es una obligación social. Sí es bueno que no estén... Viste, a veces que decimos en contacto con el... No tener un exceso de limpieza, lo que a lo mejor estás diciendo. Viste cuando los chicos juegan en el barro y la gente a lo mejor se alarma. No, no, si está sano, también un poquito de barro hace bien. Es decir, uno vive en contacto con el sistema que nos rodea. Mi sistema inmunológico debe... El sistema inmunológico es como el cerebral. Hace dos cosas. Reconoce... Tres cosas. Reconoce lo que no es propio. Por ejemplo, un virus o una bacteria. Aprende a defenderse y lo memoriza. Son tres cosas que es lo mismo que el cerebro. Es decir, reconozco como que no es propio un virus. Aprendo si me vacuno y guardo anticuerpos porque lo memorizo. Fijate que es como el cerebro el sistema inmunológico. Es más, doctor, aunque pareja contradictorio, los chiquitos, sobre todo... Bueno, naturalmente cuando comienzan el jardín es lo que estamos pasando, que tenemos hijos chiquititos, se enferman mucho. Estás contenta, ¿eh? Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Sí, igual es una semana bien y una semana bien. Claro, es dos días bien y cuatro mal. Pero la pediatra nos explica esto, que los chicos además reaccionan... Es una buena señal la reacción de fiebre, de mocos, o sea, aunque uno lo tenga enfermo y no les guste, están reaccionando sus defensas, ¿verdad? Cuando el cerebro estudiando está aprendiendo, el sistema inmunológico cuando se defiende tiene fiebre, está aprendiendo. Es una buena reacción. Es una buena reacción. Siempre la consulta al médico. Por supuesto, controlada y bajo supervisión médica. Antes de que terminemos, quiero hacer dos palabritas después de otra cosa. Bueno, cómo no. No se va a olvidar, ¿no? No, te hacemos acordar. Ahora, estamos con temperaturas bastante especiales todavía. Es un otoño arrepentido este. Sí. Digo, otoño, me habla... Muy buena. A usted de repente... Muy buena. Es una por día. Muy bien. Agoté el cupo. No, a propósito de estas temperaturas, Dani, ¿hay una sobrecarga de humedad por estas fechas también? O sea, no tenemos el frío totalmente consolidado. Bueno, sugestivamente estos bichos viven bien en la humedad. Claro. En el clima seco se mueren. En el clima húmedo, en el invierno, húmedo es cuando más se reproducen. En el frío viven mejor. En el frío no se mueven las cilias. En el frío vos te podés inmunodeprimir por estrés. En el frío puede haber más humedad. Con más humedad, más bichos. Si en el encierro, más bichos. Más se acumulan, más se reproducen. Por eso, abrir la ventana, ventilar, donde entra el sol, no entra el medio. ¿Los calefactores y eso, Dani, alientan? Bueno, eso genera... ¿Cuántas calor? En general, genera humedad. Hay que tener mucho cuidado con eso de poner arriba de algo calentando y largando humedad al ambiente. Eso no es bueno. La humedad... Los virus de la gripe y los virus de la rinitis, de los resfrios, están cómodos. En el frío y en la humedad. Bueno, pero entonces, a ver, Doc, por eso hay como contradicciones respecto de las nebulizaciones en los chicos. Hay médicos que te las indican y hay médicos que no las indican. ¿Tendrá que ver con esto? Depende el caso cuando el chico... La nebulización se usa cuando el chico tiene una patología. Y la nebulización es una forma para lograr dos cosas. Una, la humedificación de las vías respiratorias, porque cuando se resecan las vías respiratorias también funcionan mal. El solo hecho de que ingrese agua, solución fisiológica, a las vías respiratorias, fluidifica el moco. Y eso es bueno, que el moco se haga más livianito. Viste que cuando uno tiene un cuadro pulmonar, dice estoy aflojando los mocos. Bueno, esa es rumbo a la mejoría. Y la otra es cuando dentro de esa nebulización, Milva, se le coloca un medicamento para que dentro de esas partículas de agua, que entran en la nube de la nebulización, vayan al fondo del pulmón y puedan llevar el medicamento donde el médico quiere. Bien, eso depende de la indicación de cada uno y según cada caso. Dani, también hay pacientes proclives a que bajen los mocos o a que queden en forma de sinusitis, ¿no? Sí, también, porque en los senos paranasales, acá hay una cantidad de agujeros. Esto, el hueso no es hueco, no es el sólido. Adentro es hueco, ves que acá están estos que se llaman senos paranasales y lo mismo pasa en la nariz. Acá se puede acumular moco y bacterias. Como estos son los senos, sinus, senos paranasales, cuando se infecta se llama sinusitis. Apéndice, apendicitis, senos paranasales, sinusitis. Doc, hablaste de resfrío, hablaste de sinusitis, de neumonías, de rinitis, de faringitis. El resfrío tradicional, o mejor dicho, la gripe tradicional. ¿En qué quedó, digamos? ¿Cuándo es un cuadro de gripe? Es cuando te voltea, te hace pomada. 39 grados de temperatura, quebrantamiento general, dolores artromiálgicos, me duelen los músculos, me duelen las articulaciones, tengo fiebre, decaimiento, tos, estornudo, me molesta la luz. Es un cuadro más. Estoy seriamente enfermo. Y una cosa, ¿cómo era? Otoño arrepentido. Otoño arrepentido, sí, arrepentido. Es muy interesante, porque yo me olvidé de decir algo. Si yo me vacuno ahora, voy a estar defendido contra la gripe en más o menos 10 días, 15 días. Ah. No es que me... Vos te tomás una aspirina y empiezas a actuar ahora para lo que quieras. Yo pensé que era tipo antibiótico, 48 horas. No, 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 no. Si yo me vacuno, por eso, otoño arrepentido, si van a salir la semana que viene corriendo para vacunarse, vayan hoy caminando. Porque después que se dan la vacuna, el sistema inmunológico tiene que aprender, tiene que memorizar y tiene que generar anticuerpos. Claro. Y para eso le lleva entre 7, 10 y hasta 15 días. Qué cosa, ¿viste? Yo pensé que era más inmediato. Y si los bichos actúan antes de que empiece a actuar, ¿cómo llegan? Te enfermas de una. Te enfermas. A lo mejor ya empezaste a elevar a una cantidad de anticuerpos y la enfermedad es menor. Depende del día de evolución. Más allá de indicaciones particulares, la única indicación general para no vacunarse en ese momento es la fiebre. Es la alergia. Si uno tiene un... Es muy bueno. Gracias. Hoy tenemos una mañana. Es muy bueno. Tremendo. Si yo tengo fiebre, no me puedo vacunar. La gente dice, me voy a vacunar y estoy resfriado. ¿Tenés fiebre? No. Vacunate igual. Es una pregunta muy común. Cuando no te podés vacunar es cuando tenés fiebre. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está peleando contra algún organismo que lo está atacando. Bien. Si vos ahí le das la vacuna, puede que no prenda la vacuna, como se decía antes. Exacto. No generes anticuerpos. Claro. Porque estás ocupado en otra cosa. Dani, hagamos un puntito acá. Tiene dos cosas para decirnos que nos va a decir antes de irnos. Pero pará. Pero antes, mirá estas imágenes. A ver. A ver si nos ilustrás de qué se trata un poquito. Mirá qué lindo esto. Estamos muy orgullosos del doc. Ahí está con sus hijitos. Ah, gracias. Estos libritos. Historia Clínica 1 y 2, que lo presentamos en la Feria del Libro de La Plata este fin de semana. Agradezco a las autoridades de La Plata. Seguimos trabajando con Historia Clínica. Gracias. Las repercusiones que tienen las historias del doctor que las ha compilado en estos dos libros son realmente maravillosas y nos siguen emocionando mucho. Realmente muy, pero muy buenas y realmente vale la pena leerlos, porque son trabajos de mucho rigor y de mucha investigación y pasión, como le pone el doc a todos. Como ustedes verán, se nota que me quieren. Pasa por ahí, no por otra cosa. ¿Nos quedó algo pendiente? Quedó una cosa pendiente. Cuando éramos hombres mono, éramos animales, no éramos humanos, éramos hombres mono, éramos macho y hembra, y era frecuente que el macho someta y golpee a la hembra. Después aparece el cerebro y un subproducto de la inteligencia que es la cultura. Dejamos de ser animales, macho y hembra, para ser hombre y mujer. Hoy, el hombre que le pega a la mujer es porque no dejó de ser un animal. Gracias, Daní. Gracias, Doc. Buena enseñanza. Ya seguimos.